Bueno, estamos en el campeonato Midamater, campeonato de Madrid Midamater, y tenemos un jugador de excepción en esta edición, el alcalde de Madrid, don José Luis Martínez Almeida. ¿Qué tal ha sido la ronda? La ronda no ha ido muy allá, la verdad, porque yo... mi ronda la define si pateo bien o pateo mal. Y he hecho 39 pats, con lo cual todo el mundo ya sabe que la vuelta ha sido mala. Bueno, de todas maneras, solamente ha habido dos jugadores que han conseguido bajar del par. O sea que el campo está complicado. El campo está complicado porque, sobre todo, tienes que coger calle. Si no coges calle, el RAP ya está casi para el Open de España. Ya es muy complicado. Incluso se puede hasta perder bola. Claro, y además está preparándose justamente para esa competición dentro de un mes, donde vendrán los mejores del mundo a practicarlo. Una competición importantísima para Madrid y para el golf. Yo creo que además ya es la tercera edición consecutiva, si no me equivoco, se va a celebrar aquí en el Open de España, además con éxito, porque las dos primeras las ganó John Rahm y la segunda, la tercera, la ganó Rafa Cabrera. Y yo creo que para Madrid es una manera muy importante este Open de España. Yo creo que no hay campo que ofrezca mejores vistas de la ciudad de Madrid. Y yo creo que también es una labor muy buena para el golf. Yo creo que es un deporte que, como yo digo, se puede practicar a cualquier artista, no tiene precio. Claro, y es que además ahora estamos ya en más de 90.000 federados. Somos el segundo deporte en la Comunidad de Madrid. Hay un resurgir, un montón de gente nueva acercándose a este deporte. Es que uno de los efectos de la pandemia con el golf ha sido que la gente, claro, es un deporte que se juega al aire libre, un deporte muy sano de hacer. Y yo creo que la gente al final se está aficionando. Y además dos factores que yo creo que son importantes que desmienten un poco la fama que tiene el golf. En primer lugar, que desde el punto de vista económico, al final está jugando rondas de cuatro, cuatro horas y media por un precio más que razonable, por cuatro horas y media de entretenimiento. Y en segundo lugar, que desde el punto de vista de sostenibilidad y de gestión del agua, los campos de golf son un ejemplo, parece. Bueno, el primer cliente de agua reciclada de la Comunidad de Madrid, del Canal de Sol, el Segunda, con mucha distancia del segundo. Con mucha distancia y además haciéndolo muy bien, optimizando el uso del agua. Y yo creo que en eso también hay que decir que los campos de golf, la verdad, es que están comprometidos con esas políticas de sostenibilidad que son importantes para todos. Bueno, alcalde, mucha suerte mañana a intentar recuperar posiciones. Intentaremos recuperar, pero yo también digo una cosa, el peor día en un campo de golf es mejor que el mejor día en una física. Eso está claro. Y siempre hay que disfrutarlo. Mucha suerte mañana. Muchas gracias, Oscar. Gracias. Gracias.